¿Qué ocurrirá el 15-16 de mayo de 2023? Energía de expansión. Buenísimo. La comunicación fluye. Hola, deseo que estés muy bien. ¿Qué tal has sentido el inicio de mayo? De sus preguntas, se pueden observar y monitorear las placas tectónicas y fallas para ver posibles rebotes o posibles eventos, pero no hay manera de decirles va a temblar en X sitio con 100% de seguridad. Se puede pronosticar una posibilidad, y aclaro, posibilidad en razón de los movimientos registrados, las alineaciones, la luna y otros aspectos, pero nada más. Y como en todo ejercicio de probabilidad, en unas le atinas, lamentablemente, y en otras no, afortunadamente, pero sí podemos tener un, digamos, un rango de probabilidad en el que podemos guiarnos para tomar o para estar en atención plena y poder prevenir. Y la otra pregunta es, ¿de si es cierto que la Ciudad de México se hunde? La respuesta es sí, es verdad. Hay que recordar que la Ciudad de México fue construida en lo que alguna vez fue el lago de Texcoco, pero hay que poner las cosas en contexto. El hundimiento es de centímetros al año, lo que sí es que los habitantes de la ciudad tienen que estar enterados de las cosas. Hay datos disponibles para saber qué alcaldías presentan mayor hundimiento anual, que repito, es de unos 10 a 23 centímetros en promedio al año, dependiendo de la alcaldía, dependiendo de la zona. Evidentemente que un subsuelo inestable causará mayor movimiento cuando hay sismos. De hecho, han estado registrándose pequeños sismos cuyos epicentros son dentro de la ciudad. Entonces, mi recomendación para quienes habitan en la Ciudad de México y en otras ciudades vulnerables en el mundo, es que se informen. Bien, sepan literalmente en qué suelo están pisando. Esto ayuda no sólo para tomar medidas, sino para decidir en dónde vivir, en dónde invertir el dinero. Cada ciudad tiene datos clave y disponibles para los ciudadanos, así que hay que estar enterados, más informados. Esa es mi recomendación. Bien, dicho esto, quiero hablarte de aspectos astrológicos que hay que aprovechar porque están a la vuelta de la esquina y traerán por fin influencias favorables. El día 15 tendremos a Mercurio directo en Tauro. Ahora sí, la comunicación comienza a ordenarse, a fluir mejor. Si tuvimos malos entendidos, si tuvimos problemas porque no estuvimos muy finos con la palabra, ahora habrá una mejor comunicación y entendimiento. Mercurio deja su retrogradación y eso siempre es bueno porque todo lo que se refiere a comunicaciones, transporte, mejora. Ya ves que el mes que termina se vio particularmente afectado en esos rubros. Ahora las aguas se tranquilizan. Mercurio en Tauro trae un tiempo de mesura, de reflexión, momentos para pensar antes de hablar. Ojalá y los políticos se beneficien también de esto porque vaya que si asusan a sus huestes e incitan al odio y a la división. Ojalá y esta influencia los haga reflexionar porque eso tiene efecto boomerang tarde o temprano y mayo es una buena oportunidad para enmendar las cosas. Mercurio en Tauro nos da predisposición para el intelecto, para la practicidad. Son momentos en los que podemos encontrar claridad y valor para tomar decisiones. Ahora el día 15 estamos en luna menguante y el lunes en su día, lo que genera una enorme oportunidad para realizar magia, para realizar una buena quema de preocupaciones. Es indispensable transitar por estos tiempos lo más ligeros posible. Para quienes recién se han unido al canal, muchas gracias y bienvenidos todos y todas. Les explico rápidamente que la quema de preocupaciones consiste en escribir todas las cosas que te molestan en tu vida en una hoja de papel. ¿Qué es eso que te molesta? Miedo, ansiedad, carencia, dolor. Es decir, todo lo que sientas que bloquea tu camino, que te causa malestar. Y bueno, pues ya que tienes esa lista de cosas, enciendes la hoja en una vela, de preferencia de color blanca porque purifica, o morada porque transmuta. Y quemas la hoja en esa llama de la vela, decretando que todo lo malo se va, que el fuego, el universo, Dios o como tú le llames o en quien tú creas, te da la claridad y la fuerza para enfrentar tus problemas y solucionarlos, encontrar la mejor opción. Y lo quemas todo. Esto se hace de preferencia cuando sale la luna o cuando ya está en su máximo esplendor. La ceniza del papel la regresas a la tierra o la soplas para que el elemento aire se lleve lejos lo que quemaste. Es un ritual que renueva, que te hace sentir bien, con esperanzas renovadas, que te pone en conexión con la luna, con los elementos fuego y aire, y llamas a las energías divinas para que te den esa determinación y claridad para solucionar, para tomar decisiones, para encontrar mejores caminos. Este es un gran día para hacerlo. El número 15 por sí mismo es un número mágico, con mucho poder, con magnetismo y encanto. En su reducción 6 nos da versatilidad, servicio a otros, salud, potencia a la empatía. Y este día, unido al mes, nos brinda una vibración maestra 11, que junto con la vibración del año 7, nos da una potente combinación. ¡Uf! Si vieras la de cosas que los poderosos hacen con un 7-11 y viceversa. Así que nosotros lo podemos aprovechar para cosas buenas, para agradecer, liberarnos y tener poder sobre todo de decisión. Por otro lado, tenemos a Marte en Cáncer, en Trígono, con Neptuno, en Pisces. Así que es buen momento para meditar, realizar prácticas espirituales, conciliar, porque el fuego de Marte andará aplacado y todos los asuntos de asociaciones, asuntos familiares se verán favorecidos cuando el objetivo sea conciliar, armonizar, unir. Es buen momento para practicar la atención plena, pues Neptuno, en su signo, nos puede traer sueños lúcidos, más intuición y telepatía. Pero el día 16 no se queda atrás, porque tendremos a Júpiter, también en Tauro, y el día martes, que todo, en su reducción, nos brinda una vibración 1, estupenda, para que nos ordenemos. Estemos en la semana con mucho ímpetu, con muchas ganas de iniciar nuevos proyectos, nuevas aventuras. Tenemos detrás la vibración espiritual 7, que nos invita a conectar con nuestra fe, nuestro amor propio, el poder de nuestro perdón. La energía de Júpiter es de expansión. Júpiter en Tauro es un tránsito muy afortunado, porque favorece los negocios, el trabajo, los emprendimientos, los proyectos y planes. Júpiter premia el esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad. Esto, evidentemente, favorecerá a quienes tengan en su carta natal a Júpiter en Tauro, a quienes tenemos ascendente en un signo regido por Júpiter, y a los Tauro, que comenzarán a notar avance, mejoría, pues habían estado un poco estancados, bloqueados. Ahora vienen mejores tiempos. Y en general, a los demás signos, estos tránsitos nos inyectan buena energía para recibir a Júpiter en Tauro. A mí en lo personal se me antoja recibirlo proyectando, trabajando, trabajar en tus sueños, escribir tus planes. El mejor ritual para este día es que estés haciendo algo de provecho, algo productivo, y verás cómo se mueven las energías a tu favor, cómo las oportunidades comenzarán a aparecer, el dinero, la buena fortuna, etc. Este hermoso planeta nos conecta con la buena fortuna, la providencia, la abundancia. Entonces, es importante que nos encuentre en actividades que resuenen con esas bondades que traen su lado positivo. También es buen momento para hacer ejercicio, para comer sano, para desintoxicarnos, pues Júpiter rige varios órganos muy importantes, como el hígado, el sistema circulatorio, la cadera, el diafragma. Entonces, hay que tratar bien esos órganos y partes de nuestro cuerpo. Lo mismo para Mercurio, que rige el sistema nervioso, respiratorio, el cerebro. Hay que dejarlos descansar, cuidarlos, mimarlos, hablarles. Sí, como lo oyes. Dentro de nosotros habita un universo entero, y así como una plantita, responde al cariño, a las palabras amables, así nuestros órganos. Te recuerdo que el tránsito de Júpiter es de un año y Mercurio directo dura tres meses. Entonces, durante ese tiempo, es bueno poner atención a estos órganos y partes de nuestro cuerpo para que estemos al 100%. ¡Hazlo! No pierdes nada. Verás que bien te sienta. Que tengas un maravilloso día. ¡Hasta la próxima!